¿Cómo está? ¿Cómo va el negocio? Pucha, no me quejo, pero una siempre quiere más. Pero inscríbase como proveedor del Estado. Hay miles de oportunidades nuevas. ¿Pero será tan así? Pero claro. El otro día leí que se transan más de 12.000 millones de dólares a través de la plataforma MercadoPublico.cl donde participan 117.000 proveedores y la gran mayoría, el 96%, son micro y pequeños empresarios. Yo misma estuve mirando y todos los días hay nuevas oportunidades de negocio que se publican. Bueno, en prueba no hay engaño. Sí, pues. Te invitamos a que ingreses a www.mercadopublico.cl para que no te pierdas la posibilidad de ser proveedor del Estado. Oportunidades de negocio a tu alcance. Chile Compra. Transformando los negocios con el Estado. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y triple W punto elpingüino punto com. Con el auspicio de La gran venta de bodega en el arte de vestir. Presenta Noticias AM En Pingüino Multimedia. ¡Gracias! ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarles. Le damos la bienvenida a todos ustedes a las noticias acá en P1 Radio, en esta jornada de día martes 23 de abril. Hoy día, San Jorge. A todos mis tocayos un abrazo grande, que lo pasen muy pero muy bien. Bueno, digamos que hoy día es el onomástico San Jorge, así que bien. Vamos a estarle contando de todo lo que ha acontecido durante la jornada que reporté a nuestros colegas, tanto periodistas, móviles, reporteros, para que así entonces tengamos todos los antecedentes para ustedes acá en Pingüino Multimedia. Estamos hablando de la jornada número 113, jornada 113 de este año, para quienes necesiten ahí el antecedente de este día. Así que... Hoy es el Día Internacional del Libro, ¿ah? El Día Internacional del Libro, Día de la Lengua Inglesa de las Naciones Unidas también. Pero este Día Internacional del Libro es un día en que se motiva la lectura. Se motiva que especialmente los jóvenes lean. Ya no se lee tanto como antes. Antiguamente se leía un poco más, parece. Pero hay que leer, de todas maneras, hay que leer. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Germán San Martín Silva, acusado de manejar ebrivolcar camión donde falleció compañía, entre arriesga más de seis años de cárcel. Digo, bueno, suma tres años más de cárcel. Se labora por abusar sexualmente de niña. El adulto cumple una condena de cinco años de presidio por abuso sexual en contra de una nieta. Y tres internas de la cárcel de Punta Arenas involucradas en indisciplina fueron llevadas fuera de la región. Las mujeres fueron trasladadas a Puerto Montt y Valdivia. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, vamos a ir al tiempo a esta hora de la mañana. Denise Vera, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuántos cafés se toman en la noche? No, solo uno. Ah, ya está bien, está bien. No hay que cargarse mucho de café también. No. ¿Seis grados, me dice, por acá? Eh, sí, tenemos 6.7 en la ciudad, acá en el aeropuerto 6.4 y tuvimos una mínima de 3.8 cerca a la medianoche. 3.8. ¿Estabas chubasqueándolo en la mañana? Sí, estaba cayendo algo de precipitación, al parecer era más llovizna. Sí, sí, era muy poquito. Sí, sí, era algo débil. ¿Toda esa nubosidad que viene ahí al hueste, surhueste, norhueste y por todos los huestes? Es un sistema frontal que estaría llegando a la medianoche del día de hoy y ya estaría pasando bastante rápido solo durante la madrugada. ¿No nos trae precipitaciones? Sí, algo bastante débil. Ya, perfecto. ¿Viento se ve poco? Sí, vamos a estar bajo un margen de altas presiones, así que el viento estaría débil durante todo el día. Con la llegada del sistema frontal debería aumentar un poco, pero no más de 60 kilómetros por hora y el resto de la semana se ve con viento débil igual. Perfecto. ¿Va a estar bueno entonces el día? Sí, va a estar tranquilo. Me parece. ¿Denís qué? Perdón, ¿máxima? 10 grados. Bien. Denís, que te vaya lindo, buen descanso. Muchas gracias igualmente. Que estés muy bien. Claro. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, vamos a ir a los diarios a esta hora también. Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Arauco Pérez de Arce, cables cortados, entorpeciendo el virar de Arauco a Pérez de Arce. Ah, esto cuando uno va hacia el sur entonces por Arauco, al doblar en Pérez de Arce, hay unos cables que están cortados ahí. Ya. Y hay conos en Angamos, hasta Capitán Guillermo, frente al cementerio. Está todo en Coná, me dice, hasta Carabineros. Ya. Esos son algunos de los datos que nos entregan los auditores a esta hora de la mañana. Ya, vamos a ir al diario El Pingüino, en su edición de hoy, 23 de abril, que trae como titular principal en su edición 3.927. Abuelo violador suma 3 años a su condena por abusar de otras niñas. La página 6. Y el doctor Rodrigo Correa, especialista, asegura que falta de vitamina D podría producir demencia y depresión. Y la ejecutiva de FEDETUR, Helen Comdillán, en momentos de la caída de turistas extranjeros, llegó al 24% en el país. Habla muy bien de Magallanes, al que tengan cifras estables. Y jornada lúdica familiar, en cierre de Semana Santa, la agrupación Lolo Saurio, realizó actividad para padres y niños de loteo del mar. Siempre ellos están haciendo algo, ¿eh? Se disponía a reconocer algo a los Lolo Saurios. En Navidad también reparten juguetes y todo. Aún no hay competidores para elecciones del Partido Socialista de la Directiva Regional. Vecinos del Camino Alandino continúan sin servicios básicos, cerca de 500 personas. Inauguran Jardín Infantil Colores del Viento, beneficia a 96 alumnos. La Cuarta Brigada Aérea celebró ayer su 39º aniversario al servicio de la comunidad. Y para el gobernador regional, Manuel José Correa, aceptó desafío de competir en primaria. Y Claudio Soto, magallánico, jugará por las ánimas en la Liga Nacional del Básquetbol. Y en fotografía principal de Cristóbal Cabellos, residuos y cambios climáticos son los temas que más preocupan en el día de la Tierra. Es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Ya, vamos a lo que trae la edición de hoy de La Estrella de Chiloé. ¿Qué es lo que trae? Titular principal, brigada especial de la PDI indaga brutal caso de maltrato animal. Perro símbolo de campaña animalista fue ahorcado. Detectives de la Videma llegaron a recoger evidencia de Alcagua y buscan eventuales testigos que habrían presenciado la fatal golpiza. Vecino interpuso una quirilla criminal. Lo colgaron al perrito, ah. Me acuerdo cuando acuchillaron al chocolate acá en Punta Arenas, un perrito que andaba por calle Eborie y lo acuchillaron a la salida de una disco. Operativo deja cuatro detenidos por robo de erizos en el área de manejo en Chacao. Además, menores vuelcan auto tras esquivar un vacuno en Dalcaue. En fotografía principal de portada, Ancú evacúan a 100 alumnos y 20 profesores por fuegas de gas en la Escuela Hierbas Buenas. El recinto activó todos los protocolos para resguardar la integridad de los estudiantes. Y ahí se ve una fotografía donde están todos en el patio y los chicos lo pasan bien iguana. Ellos disfrutan todo. Investigan a ex vicario de Barroquia de Castro por abuso sexual infantil. Oh, otro más. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Pingüino Radio. La más potente. La más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Ya son las 7 con 14 que es lo que trae el resumen policial. Procesaron por comercialización de droga al sujeto detenido con más de 27 kilos de marihuana. El juez federal subrogante resolvió el procesamiento y prisión preventiva del sujeto detenido el 2 de abril pasado con más de 27 kilos de marihuana. Parte que la transportaba de su vehículo y el resto que mantenía escondido en su vivienda. Además, accidentó en un vuelco en Chile el periodista Julio Alday. Esto fue a 15 kilómetros de Cerro Sombrero. Un conductor por intentar atarse los cordones terminó con su automóvil volcado. Minutos antes de las 21 horas. Y comienza el juicio a dos sujetos que maniataron a una mujer en su vivienda para asaltarla. Es lo que trae el diario el resumen policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya. Perdón. Comenzamos con las informaciones a esta hora de la mañana. Hay una inquietud respecto de una paralización de brazos caídos por parte de los conductores de la línea 4 de vía austral. Vamos a confirmarla en todo caso porque no hay nada que nos haya llegado oficial a nosotros. Y lo otro que hay una manifestación hoy día de los profesores también a nivel nacional que no sabemos si se están adhiriendo o no los profesores acá en la región de Magallanes. Otra información. Con un caso positivo de cocaína debutó en Punta Arenas en el narcotest. Sistema que implementó durante este fin de semana largo. Y bueno, también hubo controles de narcotest. David Pérez nos trae el informe. El Servicio Nacional para la Prevención de Drogas y Alcohol, Senda, realizó un balance positivo tras el debut del nuevo sistema de fiscalización conocido como Narcotest. Con un total de 244 controles a nivel nacional, durante este fin de semana largo, se detectó la presencia de droga en 36 controles, Uno de ellos, en la región de Magallanes, donde en la madrugada del sábado fue detenido un conductor tras realizarle la prueba. La primera y única detección que dio positivo en la capital regional, a la cual se refirió el capitán de la primera comisaría de carabineros, Danilo Muñoz. Un conductor, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien arroja, de acuerdo al narcotest, una sustancia positiva de acuerdo a la sustancia de cocaína. Consulta, obviamente, en el mismo lugar al conductor. Manifiesta haber consumido, hace un tiempo anterior al sistema Narcotest, esta sustancia producto de lo anterior. Se la realiza en el mismo lugar y conforme al protocolo, el examen de sangre. Y se informó también al Ministerio Público de acuerdo a los antecedentes. Con ocho controles de Narcotest realizados a nivel regional, arrojando un 12,5% de detección tras el único caso que resultó en cocaína en un conductor, la directora de Senda Magallanes, Lorena Guala, realizó un balance positivo respecto a este nuevo dispositivo de fiscalización. Bueno, el balance en este sentido es positivo porque lo que buscamos como objetivo es acercar de circulación a aquellos conductores que no lo están haciendo en buena forma, o sea, bajo los efectos de alguna droga, de alcohol, o hoy día también de alguna otra droga como las que mide el narcotest. Sin duda, por supuesto, que además el narcotest nos va a poder ir arrojando cierta estadística que nos va a ir mostrando un poco cuál es, en el fondo, el consumo que existe en los conductores y también, por supuesto, extrapolarlo a la región. Exacto, es Carabineros quien ejecuta esta prueba, ambas, digamos, la del narcotest y la del alcotest. En el caso del narcotest, es Carabineros quien determina la apreciación física, las condiciones físicas que tenga el conductor, si es que se aplica o no este kit, digamos, esta nueva tecnología que es el narcotest. En resumen, un total de 296 controles preventivos realizados en Magallanes, de los cuales 8 fueron a través del dispositivo de narcotest, registrándose una detección por consumo de cocaína, en tanto las 288 fiscalizaciones restantes, corresponden a los resultados arrojados por la prueba de narcotest, cifra de la que se desprenden 6 conductores bajo la influencia del alcohol, y otros 4 por manejo bajo estado de ebriedad. Ahí está, pues, lo del fin de semana que todavía trae sus coletazos para quienes entregan los antecedentes de todo ello. 7 de la mañana con 19 minutos. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Nos está llamando la unidad móvil de David Pérez con la cámara de Diego Álvarez a esta hora, cuando son las 7 con 20. Te estamos escuchando. Adelante, buenos días. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para Javier en los controles. Ya con Diego Álvarez en Avenida Bulnes, frente al cementerio municipal Sara Brown, donde se dispone un dispositivo, una patrulla de la primera comisaría, y gran parte desde la entrada del cementerio, que se mantiene conificada una arteria, parte, media vía, solamente funcionando para todos los vehículos por la vía de Avenida Bulnes en dirección norte, de dirección norte, para particulares y transporte público, debido a que mes aniversario de carabineros, y hoy en el mausoleo institucional se va a realizar por medio de carabineros, las distintas comisarías aquí de la capital regional, una romería para recordar y homenajear a sus mártires. Por eso, esto se va a realizar la romería a las 8 de la mañana, por eso se mantiene así, conificado gran parte de, parte, la mitad de esta arteria de Avenida Bulnes de dirección norte. Jorge. El taco que se va a armar, ni lo imagino, pero bueno, ojalá que haya buen flujo vehicular a esa día en la mañana, porque a eso a las 8 también el movimiento es alto. Gracias David Pérez, Diego Álvarez en cámara, 7 de la mañana con 21 minutos. Fue la noticia desde exteriores, con nuestro móvil, Pingüino Radio, la noticia tal y como es. 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con las informaciones. Fíjense que Germán San Martín Silva, acusado de manejar ebrio y volcar camión y donde falleció acompañante, lamentablemente, está arriesgando una pena de 6 años de cárcel. 6 años de cárcel. Aquí está la nota para ustedes. Germán San Martín Silva fue detenido el año pasado luego de ingresar al país desde Brasil, donde permanecía con orden de detención, al no enfrentar a la justicia por un fatal volcamiento. A pesar que busca su absolución, el acusado no declaró en el tribunal, solo su defensa argumentó que su representado no sería quien iba manejando el camión. Esto a pesar que los antecedentes de la fiscalía dan cuenta que en marzo de 2017 la causa sufrió un giro. Esto luego que se sobreselló la causa en contra de quien aparecía como imputado, David Igor Maldonado, quien debió pasar privado de libertad mientras se realizaban los funerales de su hermano, siendo declarado inocente. En principio, el detenido aparecía como víctima, incluso presentó una querella criminal y luego fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad, con resultado de muerte de Tomás Ariel Igor Maldonado. Hecho que ocurrió en la ruta 9 Norte de Punta Arenas, cuando repentinamente la noche del 14 de febrero de 2016 perdió el control de su máquina, traspasando el eje de la calzada y volcando su vehículo. En la cabina viajaban Tomás Igor Maldonado, quien falleció producto del impacto. Germán San Martín fue detenido luego de estar desde enero del año pasado en Brasil. Ahora en prisión preventiva, enfrenta un juicio donde la Fiscalía pide una pena de 5 años y un día de presidio por el delito de manejo en estado de ebriedad, con resultado de muerte, mientras que por el delito de obstrucción a la investigación, se solicitan 541 días más de cárcel para el acusado. Su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado. Pingüino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. las 7 de la mañana con 25 minutos y un periodista de la ciudad de Ushuaia con su familia volcaron a 15 kilómetros de la localidad de Cerro Sombrero, esto es la isla de Tierra del Fuego chilena. Afortunadamente, el periodista del medio JCA Noticias y Aire Libre no resultó con lesiones al igual que su familia. Esto ocurrió en la tarde de ayer en la ruta que une San Sebastián con el cruce de Primera Angostura, específicamente a 15 kilómetros de la localidad de Cerro Sombrero. Alday, que es periodista del JCA Noticias y Aire Libre, nos referimos al periodista Julio Alday, viajaba junto a su esposa e hijos en momentos en que tuvo un despiste y luego volcó con su vehículo Peugeot en la ruta internacional CH257. Afortunadamente, todo el grupo familiar no tuvo lesiones de importancia y pasaron la noche en la localidad de Cerro Sombrero para poder continuar viaje al día siguiente, es decir, el día ayer, porque esto ocurrió antes de ayer, en lo que es el viaje hacia Río Grande y después a Ushuaia. Luego, después de ser revisados por el hospital de Porvenir, fueron dejados de alta y el vehículo va a ser llevado hasta el territorio argentino. El periodista desde los medios de Ushuaia agradeció el trato que le entregó personal de Carabineros así como también personal del SAMU y en el hospital Marco Chamorro de Porvenir. Pingüino Radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia. Bueno, nos llegan varias preguntas respecto de esta de estos conos que se han instalado frente al cementerio Sarah Brown Bueno, esto es una actividad que hay de parte de Carabineros con motivos aniversarios a las 8 de la mañana donde se va a hacer una romería en homenaje a los funcionarios caídos o ya fuera de la institución también que le van a estar rendiendo este homenaje. Esto va a ser hoy día en la mañana por eso estos conos que usted encuentra en el sector de Beníagurnes. Dato que le entregamos a todos ustedes a esta hora. Y fíjese contigo abuelo sumó 3 años más de cárcel ahora por abusar sexualmente de otra niña. En la audiencia el juez Juan Villa acogió la atenuante solicitada por la defensa a cargo del abogado defensor Pablo Santander. Sin embargo el acusado deberá cumplir de manera efectiva los 3 años y un día de presidio que se le condenó como autor de un delito de abuso sexual en contra de una menor de edad como la sujeción de la vigilancia durante los otros 10 años luego de que recupere su libertad. Según los antecedentes de la acusación de la Fiscalía el acusado durante los años 2002 y 2013 en circunstancia que la víctima tenía 10 años cuando se encontraba en el domicilio de su abuela este lo realizó de diversos actos de significación sexual actos que realizó en varias oportunidades donde la seguía a pesar de que ella se arrancaba. El imputado quien es hermano de la abuela de la víctima aceptó el procedimiento abreviado siendo condenado como autor del delito de abuso sexual así lo indicó el fiscal Manuel Soto al momento de la condena. La persona está siendo acusada por un delito de abuso sexual dejar en claro también lo hicimos presente que esta persona no prestó nunca declaración durante la etapa investigativa pero no estábamos de acuerdo con la irreprociable conducta anterior registra justamente una sanción penal por delitos de la misma naturaleza por una violación también un familiar representa que la víctima acá también es un familiar Cabe señalar que el acusado inicial es MAP cumple una condena de 5 años de presidio por otro delito de agresión sexual que cometió entre los años 2015-2016 también en perjuicio de una nieta Cabe señalar también que el acusado a principio se le pedía una pena de 6 años de presidio si llegaba al juicio oral como también la parte querellante que buscaba una pena mayor al indicar que se trataba de un delito de abuso sexual reiterado donde se pedía una pena de 10 años de presidio por lo que en la audiencia se opuso al procedimiento abreviado lo que no fue acogido por el tribunal entregando la sentencia de 5 y 3 años respectivamente Pingüino Radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia ya son las 7 de la mañana con 29 minutos vamos a hacer vamos a hacer el primer alto de esta jornada informativa pero cuando volvamos le vamos a contar que 3 internas de la cárcel de Punta Arena que están involucradas en algunas indisciplinas fueron llevadas a otra región del país esta y otras informaciones cuando volvamos para que usted se informe de todo no se vaya gracias de la cárcel la gran venta de bodega en el arte de vestir para ganar este partido si necesito el mejor internet los que somos movistar tenemos vibra mejor internet con smart wifi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad si eres cliente verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada fibra movistar mejor internet movistar elige todo ya llegó la nueva colección otoño-invierno 2019 a el arte de vestir ven a conocer las nuevas tendencias en ropa y calzado para hombre mujer y niño de esta temporada te esperamos en todas nuestras tiendas y zapaterías y también en nuestra tienda outdoor Kitek ven a el arte de vestir las mejores marcas en un solo lugar fuimos los número uno en el tenis en el fútbol y los número uno en levantarnos cuando el país se caía pero hoy somos número uno en el consumo de marihuana cocaína y pasta base en América un puesto que no queremos ocupar Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas la mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897 en Edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región Edelmag tenemos la energía al servicio de Magallanes Señora dueña de casa ¿le aburre pensar que iba a cocinar mañana? Carnes Natales es su mejor elección en su sección Carnicería destacamos exquisitas milanesas de pollo y vacuno en Carnes Natales encontrará la mejor calidad en carnes y una variedad de cortes visítenos en Punta Arenas Pasaje Meteoro 252 Chiloé 998 Capitán Guillermo 046 Puerto Natales O'Higgins 599 Baquedano 363 Carnes Natales donde la calidad no es casualidad Ya inauguramos nuestra nueva carnicería en el sector norte de la ciudad somos Carne Sur lo mejor en carnes precio y calidad todo lo encontrarás en un solo lugar si aquí en Carne Sur los más exquisitos cortes para preparar tu almuerzo o cena disfruta junto a tus amigos y familia de unas ricas carnes para la parrilla cortes de vacuno cerdo y pollo además contamos con una gran variedad de cecinas ven te estamos esperando Carne Sur estamos ubicados en ovejero esquina Cabo de Hornos Patagón Calzado liquidación alto verano todo verano con hasta 60% de descuento no te lo puedes perder ven al Patagón Calzado te esperamos en nuestro local de Puerto Natales Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto Avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61-232-4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad es presentado por la gran venta de bodega en el arte de vestir ya son las 7 de la mañana con 34 minutos continuamos con ustedes acá en Pinguno Radio en esta jornada de día martes ya martes 23 día internacional del libro hay que leer hay que leer un buen libro interesante es tan bueno como una película se mete uno ahí y después no te deja salir del libro ya vamos a seguir revisando le vamos a recordar cómo va a estar el tiempo hoy día va a estar con algún chubasco por ahí durante la jornada porque viene entrando un frente que podría estar afectando pero no mayor que eso porque no va a haber viento después ya no hay que pase este chubasco se va a poner bueno el tiempo hoy día la máxima 10, 11 grados viento no más allá de 50 kilómetros así que va a estar bastante grave el día también para que tenga el antecedente si usted no escuchó los titulares de las 7 se los repetimos estos son los titulares Germán San Martín Silva acosado de manejar ebro y volcar camión donde falleció acompañante arriesga más de 6 años de cárcel y tío abuelo sumó 3 años más de cárcel ahora por abusar sexualmente de una niña el adulto cumple una condena de 5 de presidio por abuso sexual en contra de su nieta y 3 internas de la cárcel de Punta Arenas involucradas en indisciplina fueron llevadas fuera de la región de Magallanes fueron trasladadas a Puerto Montt y Valdivia actualidad cultura deportes lo revisamos en este momento en Pingüino Radio lo decíamos en titulares tres internas de la cárcel de Punta Arenas fueron trasladadas vía aérea hasta Puerto Montt donde deberán seguir bajo el régimen privativo de libertad y resguardo de Gendarmería al ser sacadas de Punta Arenas por medidas de seguridad el director regional de Gendarmería Magallanes coronel Luis Muñoz se refirió a este traslado de las internas nosotros como institución en realidad estamos facultados para realizar distintos tipos de traslados de internos e internas y los traslados obedecen netamente por razones de seguridad penitencial cabe recordar que las tres trasladadas desde Punta Arenas a otros recintos penales estuvieron involucradas en diferentes hechos de connotación dentro de la sección femenina de la cárcel una de ellas Carolina Pérez Aguilar quien fue trasladada a la cárcel de Puerto Montt esto por hecho que se registraron el 26 de marzo pasado cuando fue descubierta intentando darse a la fuga del recinto penal en esa ocasión se vulneró el primer anillo de seguridad siendo detectado de manera oportuna ella escaló un muro externo del patio de la sección llegando al primer anillo de seguridad esto mientras realizaba el régimen interno normal logrando saltar un muro de 4 metros y medio aproximadamente la segunda fue Romina Romero Sepulveda quien deberá permanecer en el recinto penal de Valdivia por los hechos que se ocurrieron en la tarde del pasado martes 16 de abril luego de que la condenaba atacara con golpes y además lanzando agua caliente a Cristel Mancilla Quinchamán y la última es Camila Vargas Soto quien también ha estado involucrada en actos de indisciplina como también en autoagresiones como las ocurridas con internos la defensora regional Gustavo Aguirre abordó la problemática que se ha ido generando en la sección femenina donde se acordó una intervención y se va a trabajar con una dupla psicosocial que va a laborar con cada una de las internas donde se ha abordado una serie de situaciones la problemática que se ha venido dando en la sección femenina evidentemente que se ha estado abordando se va a empezar con una intervención psicosocial con una dupla psicosocial que va a trabajar con cada una de las internas de manera que sí se están adoptando las medidas digamos que que lo ameritan las situaciones que se han estado presentando nosotros ya habíamos dicho hace un tiempo que existe que después de muchos años no se había dado que hubieran tantas internas personas imputadas o condenadas en un espacio menor existe un proyecto de parte de gendarmería para modificar esto y ustedes nosotros les dimos a conocer que se va a modificar la sección femenina se va a ampliar la superficie se van a crear talleres pingüino radio la radio informativa de magallanes 7 de la mañana con 39 tenemos un llamado a un auditor a esta hora en pingüino radio alo hola jorgita buenos días como estas bien con que tenemos gusto con claudia por acá claudia cuéntenos mira jorgito no es que nada es como bien pero si esto ayer se produjo un hecho de un robo cierto de una cartera dentro de un vehículo las inmediaciones de ahí de lircai hasta maumero colegio la milagrosa encontraron a la persona que andaba con la cartera en la mano el tema es que este caballero cierto el que robó la cartera tiró todas las cosas alrededor dejó la cartera vacía la billetera todo un tiro había muchas cosas dentro de la cartera el tema es que tiene que estar entre medio yo creo que de esos lugares en las casas en los patios a ver lircai esa está en martín lircai con martín aldonate donde está la bonedilla el crecimiento mi hija fue a comprar ahí cierto y ah en la punta de diamante donde hay un quincho por ahí no exactamente ah perfecto ya y de ahí hacia arriba hacia la milagrosa por arriende exactamente ah perfecto por ahí encontraron este efectivamente cuando fue el pololo de mi hija buscarla por el tema que lo habían robado y que encontró al caballero que andaba con la cartera en la mano ya ahora siempre por el lado sur de la avenida subiendo claro exactamente ya perfecto o sea entonces el sector los patios por ahí las casas puede estar algo botado las billeteras que se yo las cosas son cosas personales más que nada y las tarjetas todas en las billeteras perfecto a nombre de quién están los documentos a nombre de caroline trina de las que con ca no con c caroline caroline si se escribe caroline trina trina tal cual como suena exacto velasquez velasquez perfecto bueno nosotros tenemos tu número ahí en caso de que aparezcan los documentos y alguien nos pase el dato mucho se va a hacer mucho ya pues ojalá que te podamos ayudar ok ya porque esté muy bien hasta luego hasta luego ahí estamos si alguien encuentra los documentos de caroline trina velasquez donde está la punta de diamante donde hay un quincho que eso no pisa ahora es nuestro así que no tenemos ningún problema en decir el pocón pollo las brasas desde allí hacia arriba al lado sur miren los patios miren en el front de las casas capaz que puedan aparecer los documentos por ahí 7 de la mañana con 42 minutos música noticias el complemento perfecto en la radio que más se escucha en toda la patagonia 953 FM pingüino y el día domingo estuvo aniversario la cuarta brigada aérea por eso lo realizaron ayer día lunes la ceremonia de los 39 años Carlos Muga estuvo allí y nos trae el informe a esta hora de la mañana 39 años de existencia cumple la cuarta brigada aérea asumiendo la responsabilidad de controlar el espacio aéreo entre campos de hielo y el polo sur la actividad de conmemoración del nuevo aniversario se realizó en su cuartel general en la base Chabunco con la asistencia de las más altas autoridades civiles y militares de la región destacando el intendente José Fernández el general Eduardo Mosqueira Cruz comandante en jefe de la cuarta brigada aérea comentó sobre la celebración del nuevo aniversario de la institución yo me siento orgulloso de celebrar un año más de vida con esta brigada y al mando de esta brigada para mí el cumplimiento de la visión el apoyo de la comunidad es realmente esencial aquí en la zona ustedes ya la conocen es una zona complicada como decía el discurso del Estado Mayor y apoyar a la comunidad en todas las condiciones y durante todo el año realmente lo siento orgulloso así que feliz de cumplir un año más de vida y aquí en la en Bacayana una de sus tareas es dar apoyo a las operaciones antárticas y controlar el desarrollo de las actividades en la base aérea antártica presidente Eduardo Frey Montalva puerta de entrada al continente blanco para expediciones científicas y bases de distintos países asentadas en dicho territorio precisamente en ese lugar donde se realizarán algunas inversiones con el cual se modernizará la infraestructura instalaciones redes logísticas por citar algunos y que fueron especificadas por la autoridad de la cuarta brigada El plan de reestructuración es dos etapas al 22 es la primera etapa y después hasta el año 2030 es la segunda etapa en toda esa reestructuración va la habitabilidad la parte administrativa la parte operativa la pista los hangares etc no es de corto plazo porque el martín se construye la antártica hay que llevar todo para allá los buques etc así que a largo plazo esperamos contar al año 2030 con una buena base aérea También la institución participa con sus medios aéreos en las operaciones del servicio de búsqueda y salvamento aéreo dentro de su área jurisdiccional Nuestro saludo desde acá el día domingo este honor de aniversario el 21 pero igual válido nuestro saludo a todos quienes integran la cuarta brigada aérea y la buena labor que cumple el nivel regional también Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio El móvil de Pingüino Radio está llamando Un cuarto para las 8 volvemos a la unidad móvil con David Pérez que están exteriores a esta hora te estamos escuchando sector del mirador de barrio San Miguel sector sur de la capital regional pasamos a ver imágenes Jorge de la intersección de Guillermo Pérez de Arce con Arauco donde bien lo manifestaban nuestros auditores al doblar aquí y dirigirse en esta intersección hacia la parte del sector alto de la ciudad vemos en imágenes lo que es el desprendimiento de la línea de este cableado que finalmente se encuentra en el suelo obstaculizando gran parte de esta al doblar el viraje de los distintos móviles vehículos gran parte del transporte público que pasa aquí y particulares en un sector del barrio sur bastante transitado barrio San Miguel reitero intersección de Arauco con Pérez de Arce Jorge perfecto cuidado los conductores entonces especialmente los camiones que pasan por allí igual claro imagínate se engacha un cablecito de eso el palé no te deja para nada bueno tu vehículo gracias ahí estaba David Pérez con Diego Álvarez en cámara a esta hora de la mañana fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil Pingüino Radio la noticia tal y como es Continuamos con las informaciones y enmarcamos en el proyecto Adopta un parque que se desarrolla desde hace cuatro años los niños del jardín acompañados de sus padres y equipo educativo realizaron una plantación de dos ejemplares de diversas especies como araucarias abedules cipreses lluvia de oro en el manejón central de avenida España en el cruce de Cosmas Lavich la directora del establecimiento educacional del jardín infantil Josefina Brown entregó antecedentes Angélica Saldivia del gran compromiso que tienen los apoderados con las actividades del jardín pues ellos son los primeros educadores y estas actividades nos permiten llevar a la acción nuestro sello ambientalista no solo con nuestros niños generando un cambio de conciencia de la familia y aportando un poco más de tener una sociedad más respetuosa con nuestro medio ambiente esta actividad fue posible gracias al estrecho trabajo de la red en el jardín que mantiene Conconaf desde hace 12 años al respecto el director surrogante de la institución Nelson Moncada se refirió a esta actividad realizada por el jardín infantil Josefina Brown esta es una plantación simbólica que vamos a hacer con 10 árboles ornamentales y en conjunto con el jardín infantil Josefina Brown de Fundación Integra bueno siempre el tema ambiental hay que trabajarlo desde los más pequeñitos en este caso los niños para que se hagan partícipes de poder ver cómo se plantan los árboles y a futuro que puedan ir familiarizándose con la protección del medio ambiente aquí trabajan también los apoderados del jardín infantil y desde luego la Conaf este tipo de actividades las desarrolla para conmemorar en este caso el día de la tierra que son días que nos convocan como comunidad como sociedad a reaccionar de cómo estamos usando el planeta de su biodiversidad de los recursos naturales que los trabajamos sustentablemente o no Renéa Lismendi padre de Ian del nivel medio mayor señaló sobre esta convocatoria esto es un regalo para nuestros hijos y nietos más adelante esto quedará para siempre en sus recuerdos y pasados los años podrán venir a recordar que ellos plantaron estos arbolitos y les servirá para tener un aire limpio Compañía que no se agota la que más se escucha un nombre Pingüino Radio 10 para las 8 y hasta la escuela Manuel Burles de Punta Arenas llegó la Seremi de Educación Beatriz Sánchez para conocer en terreno el programa de salud oral que forma parte de las líneas programáticas insertas en el programa Salud del Estudiante de Cunaed servicio independiente o dependiente del Ministerio de Educación en la ocasión la autoridad regional revisó el plan de atención y observó el apoyo en salud oral para los niños que incluye entrega gratuita de cepillo y pasta dental a nivel regional el programa se ejecuta en 8 módulos dentales situados en Punta Arenas Laguna Blanca Natales Torres del Paine Cabo de Hornos Primavera Timaoquel y Porvenir se logra abarcar 29 establecimientos educacionales con una cobertura de 2.592 prestaciones que representan una inversión de más de 136 millones de pesos según Vilma Adedro director regional subrogante de Junaed en Punta Arenas el programa se implementa hace 10 años actualmente las coberturas programadas ascienden a 981 distribuidas en atenciones de ingreso controles toma de radiografía y urgencia mediante el enfoque de atención integral Junaed ingresa al programa a los estudiantes para que accedan a control médico urgencia y toma de radiografía completando además la ayuda con fomento de los hábitos de higiene bucal para desarrollar el programa anualmente Junaed aporta con la distribución de distintos materiales en los módulos de la región durante marzo se procedió a la distribución de materiales tales como diplomas autoadhesivos dípticos dípticos sellantes flúor barniz material de obturaciones además de 4.112 pastas de dientes y la misma cantidad de cepillos dentales porque pingüino radio es compañía permanente para toda la familia siempre buena música manténgase en el 95.3 pingüino radio ya vamos a hacer el segundo break alto comercial de la jornada y después cuando volvamos lo de siempre ustedes hacen noticias estoy buscando whatsapp me dicen autoabandonado afuera de la agencia turibus hace como una semana ¿dónde está esa agencia? acá hay al menos esa huesa ¿no? ya entre otros datos que nos llegan a esta hora eso es hacemos un alto cuando regresemos ustedes hacen noticias no se vaya gracias el video multimedia es presentado por la gran venta de bodega en el arte de vestir para ganar este partido si necesito el mejor internet los que somos Movistar tenemos Vibra mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad si eres cliente verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada Fibra Movistar mejor internet Movistar elige todo fuimos los número uno en el tenis en el fútbol y los número uno en levantarnos cuando el país se caía pero hoy somos número uno en el consumo de marihuana cocaína y pasta base en América un puesto que no queremos ocupar Plan Nacional elige vivir sin drogas la mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile Hola te quería preguntar ¿conoces las oportunidades de negocio que tiene Chile Compra para sus proveedores? te invito a ingresar a mercadopublico.cl y te sorprenderás al ver el número de oportunidades que se actualiza día a día y en tiempo real además y para hacer más fácil tu búsqueda puedes utilizar nuestros filtros que te ayudarán a segmentar por el rubro al que te dedicas o las regiones que te interesan entre muchas más opciones no pierdas la posibilidad de ser proveedor del Estado y aumentar tus negocios oportunidades de negocio a tu alcance Chile Compra transformando los negocios con el Estado Espacio Urbano Pionero cumple 11 años y lo quiere celebrar contigo festeja este mes de aniversario junto a las grandes sorpresas que tienen preparadas para ti ven y participa en el sorteo de un Kia Morning cero kilómetros en el evento de aniversario el día 26 de abril más información en www.concursoespaciorbano.cl no te pierdas esta gran celebración doctor ¿y cómo salieron mis exámenes? bueno Mónica tu examen está muy bien de hecho te tengo una gran noticia tienes dos meses de embarazo ¡ay! voy a ser mamá ¡qué bueno que estoy cotizando! porque cuando crece la familia mi cotización me protege infórmate sobre la ley que incorpora a los trabajadores honorarios a la protección social conoce más en www.leyhonorarios.cl ministerio del trabajo y previsión social gobierno de Chile María Rosas Ferreter hace 15 años el 2016 entró a estudiar y se graduó de administración de empresas con buen promedio ahora María quiere empezar a estudiar ingeniería sin contar que es madre de dos hijas microempresaria y abuela de gemelas en Banco Estado premiamos tus logros si eres microempresario estás estudiando o tienes un familiar con rendimiento académico destacado participa por nuestro premio al rendimiento académico microempresas infórmate más en bancoestado.cl slash microempresas Banco Estado infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl el mundo cambió la forma de pagar con tu tarjeta también hoy puedes pagar todas tus cargas de combustible en copep con tu app CMR o Banco Faladela utilizando la función pago directo fácil y rápido infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl en el 2018 Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia yo me sumé postulé y fui seleccionada para ser un diplomado en Provida FP sabemos que unidos es posible seguir creciendo por eso el programa Provida Mujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate todas las mujeres están invitadas Provida una compañía MetLife la cuenta porfa no yo pago ya le pediste un aumento a tu jefe no fui a una dirección donde me subí el sueldo yo mismo Chile 798 en AFP Modelo porque al pagar menos comisión aumento mi sueldo automáticamente y me puedo cambiar por internet mira que comí tanto que no puedo ni pararme obvio en AFPModelo.cl en Punta Arenas cámbiate AFP Modelo más rentabilidad menos comisión infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl Atención Magallanes Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta ahora por el canal 4.1 en calidad digital Full HD para sintonizarnos debe tener un televisor con sintonizador digital TVD o poseer un decodificador con las mismas características en su televisor busque ajustes sintonizador manual o automático y encuéntrenos en el canal 4.1 de Televisión Digital Queremos que empieces a sentir así de tranquilo tu fin de mes con las cuentas en orden hazlo realidad pidiendo tu crédito personal en Banco Estado solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales llamando al 600-407-000 o ingresando a BancoEstado.cl Banco Estado Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en Zwift.cl Tes Fernández siempre pensando en los magallánicos cuenta con dos salidas diarias desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas además servicio de carga y correspondencia entre Punta Arenas y Puerto Natales y pensando en su comodidad entregamos servicio de compra de pasajes online comparando precios horarios selección de asiento consultas y reservas alfono 612-22-1230 correo pasajes.arenas arroba busesfernandes.com ven a desarrollar tu futuro en Inacap CD Punta Arenas con 25 carreras en 10 áreas académicas modalidades de estudio presencial y semi presencial programas de internacionalización y alternativas de financiamiento Inacap CD Punta Arenas se adapta a tus sueños ven a vivir el desafío conoce más en www.inacap.cl visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca en Inacap CD Punta Arenas queremos que seas el profesional que Chile necesita Termo Austral empresa regional con más de 35 años atendiendo a la comunidad magallánica tiene para usted la fabricación de puertas y ventanas de PVC en varios colores y modelos además de termopaneles el complemento perfecto para potenciar el ahorro de energía también comunicamos a nuestros clientes y comunidad que contamos con vidrio para reposición de su combustión lenta acérquese y coltice con nosotros somos tradición confianza y calidad señoret 119 teléfono 612 24 27 65 es la hora 8 en punto la gran venta de bodega en el arte de vestir ya vamos al contacto con transbordador Austral Brum ahí está don Pedro Drager ¿cómo está? buenos días hola buenos días Jorge para informarte que hoy día martes 23 de abril entre Punta Arenas y Porvenir el ferry Batagón zarpará de Tres Puentes a las 9 de la mañana y retornará de Bahía Chilota a Tres Puentes a las 14 horas posteriormente por la tarde tendrá un nuevo zarpe zarpando de Tres Puentes a las 17 horas y estando en Tierra del Fuego de donde zarpará el día miércoles a las 8 de la mañana en la primera angostura el servicio comienza a las 8 y media con el primer zarpe desde Continente a Isla y finaliza a las 1 y media del madrugada con el último movimiento desde Isla a Continente este servicio atendido por los ferries pioneros y Patagonia entre Punta Arenas y Puerto William la carga para dicha localidad está siendo recepcionada en los patios de carga de nuestra oficina central ubicada en Juan William 06450 en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17 horas en Puerto Natal el ferry cruz australi también se encuentra recepcionando carga para las localidades de Edén, Tortell y Yungay el zarpe del ferry está fijado para el día jueves a las 5 de la mañana y en Río Verde el ferry Bahía Azul inicia sus actividades a las 8 o 10 de la mañana y hasta las 12 del día y posteriormente de 13, 30 a 20 horas con los zarpes entre Río Verde y Ponzombí estos horarios rigen de lunes a viernes este es el informe de nuestros transportadores del día de hoy muchas gracias gracias a usted que le vaya muy bien adiós Jorge chao hasta luego ahí estábamos en contacto con transbordadores Austral Blum nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual a mi decisión quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? va a resultar 8 y no pasa nunca con respecto a la medida que tomó el encarte digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del pie por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿sabe que yo quiero dar un agradecimiento? indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren hagan algo el problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debería estar porque se concesionaba a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya comenzamos ya son las 8 de la mañana con 3 minutos comenzamos la lectura de whatsapp y usted también a partir de este momento puede comenzar a llamarnos al teléfono de la radio que es el 29 29 10 29 29 10 tiene que anteponer 612 ¿ya? y comuníquese con nosotros ya conocía su inquietud varios de estos temas son tomados por nuestros colegas perdón y plasmados en las redes noticiosas de pingüino multimedia anoche en las redes sociales me enteré que andan personas tirando veneno a nuestras mascotas mi gatita no sale mucho solo va a ser su necesidad y vuelve pero de ayer no regresó estoy con mucha angustia el sector de Prat Boliviano y Barrio San Miguel sí, correcto nos llegó el antecedente de que andan matando gatos andan matando gatitos ahí en el sector del barrio San Miguel no vamos a mostrar la imagen obviamente de los gatitos que ya están muertos pero lamentable que esté ocurriendo esto muy penoso hola buen día ya notificaron que más de 200 personas que se han despedido se me en invierno que mal dice muchas felicidades lindo día muchas gracias buenos días ¿sabe cuál es el número para cancelar una hora en el hospital? a ver yo le sugiero que llame al 29 300 29 300 ok ese es el número de la central y ahí la telefonista le va a dar o le va a guiar donde tiene que hablar usted Magali Estalina ¿cómo está Magali? buenos días buenos días Jorge ¿cómo está usted? bien pues lo escuchamos aquí don Jorge quiero hacer un reclamo no sé mire contra la constructora que está haciendo la vereda aquí en la población César Ramuse ya se salieron de acá parece no sé por dónde estarán trabajando y dejaron la vereda a medio a medio sí me dejaron un hoyo aquí en el frente a mi casa me sacaron todo el pavimento del lado que nosotros con tantos sacrificios cuando hicieron las primeras veredas lo hicimos nosotros y ahora me sacaron todo el pavimento y no sé si me lo van a reponer porque como digo ya se fueron no sé para dónde se fueron a trabajar y ya está el hoyo ahí va a venir el tiempo malo y sabe que cualquiera persona se va a poder caer ahí ¿qué caí específicamente? Capitán Guillermo esquina de Rolando Villar aquí en mi casa de ese señor Jorge ah perfecto muy bien no sé si se la abran para otro lado pero no sé si tendrán que venir a arreglar porque faltan hay esposos por todos lados me imagino que van a terminar yo creo que tienen que terminar sí porque es el proyecto que sacaron por medio de municipalidad ¿cierto? me parece que sí así que yo no sé como le digo mi esquina está todo lleno de hoyo y el semente como le digo lo hicimos nosotros con sacrificio con final esposo yo ahora no tengo esposo así que imagínese no podría rellenar eso otra vez perfecto Magali gracias por llamar ojalá que el señor alcalde me escuche y me pueda decirle a la constructora que me lo venga a arreglar ya pues me parece por favor muchas gracias hasta luego hasta luego quiero felicitar a los colectivos de la línea 800 por siempre andar trabajando desde temprano un saludo a todos los choferes y dueños de los colectivos de la línea 800 gracias dice acá a ver sector Yau Yau hay un avistamiento de un puma está en una parcela en un árbol alguien conoce el número de emergencias del SAG ya no nos tenemos ningún antecedente pero lo vamos a averiguar inmediatamente ok inmediatamente lo averiguamos hay un temblor hubo un temblor 6.3 pero no en Chile voy a buscarlo inmediatamente para poder compartirlo con ustedes en Filipinas pero si se descarta el riesgo de tsunami inmediatamente 6.3 Reister en Filipinas pero no no estaría afectando las costas chilenas 5.7 en México perfecto y 6.3 hace 4 horas en Filipinas Víctor Víctor está en línea ¿cómo está Víctor? buenos días señor buenos días una sugerencia para los conductores que cuando se detiene uno ya sea en la escuela en el jardín o donde sea el que se detiene apaga los ópticos el que da el movimiento es el que va con la luz se detenía porque casi me maté en Barrabo que tenía dos autos detenidos con los ópticos y menos a que venía espacito y la persona quede cruzando pero eso es un error incluso hasta para ir a para dejar a uno en la panadería en la mañana dejan los ópticos entonces es complicado habría que dejar los puros el que se detiene apaga los ópticos los puros intermitentes nomás exacto y el que va en movimiento es el que va con las luces para que pueda ver y ese es el que tiene que ver no el que está detenido como dicen los argentinos los puros guiñen nomás claro los puros guiñen nomás y nada más claro perfecto me parece gracias Víctor chao hasta luego si en carretera luces altas claro pero acá en el centro luces bajas ¿qué más? me envíen un mensaje con un gato con un gato ahí también gracias gracias mi reclabo va para la rectoría de Lomag ¿hasta cuándo se soluciona el entorno del gimnasio lleno de cráteres y lagunas de agua? ¿qué pasarán en el invierno? ni contar las goteras dentro del gimnasio buenos días quisiera denunciar la acción imprudente de una empresa en el día de ayer al punto de video me dice ¿y esto por dónde es? ah es camino sur es un ah no perdón por costanera costanera llegando al puente yendo hacia el sur un camión ah que va botando toda su carga no lleva no lleva lona no lleva nada que increíble son de estos camiones que retiran desecho de las pesqueras gracias por el saludo también Carmen Estelina ¿cómo está Carmen? hola aquí estamos un poco enferma buenos días buenos días saludos al joven ahí que atiende muy bien como siempre muy bien pues cuénteme un mensaje para el alcalde yo no sé si lo está escuchando él hace un par de días no sé si un mes por ahí que hace tanto hablar de la farmacia comunitaria no tiene remedios para la diabetes todos llegan a fines de marzo no tiene químico no sé si él puede preocuparse o ya le un vistacito a eso porque ¿qué hacemos nosotros sin remedio? si el remedio que yo compro está a 25 y en la farmacia común están a 50 muchas gracias muy amable chao hasta luego farmacia comunitaria me alegro que carabineros me alegro por carabineros por que memorar a sus caídos pero ¿el horario habría sido lo apropiado? eso es lo que preguntan los auditores buenos días disculpe habrá recolección de basura hoy no tenemos ninguna información contraria a eso ya buenos días buenas jornadas muchas gracias también para ustedes ¿cómo es posible que en una ciudad tan chica haya tanta cocaína? ah bueno ¿qué más? hola Jojito buenos días solamente para contarte que mis colegas de la mutual de seguridad de Cerro Sombrero fueron los primeros que llegaron a darle la atención al periodista de Ushuaia y posteriormente fue entregado al SAMU de Puerto Porvenir un reconocimiento a mis colegas allá y que ellos siempre están recibiendo y atendiendo las las emergencias que existen en la isla muchas gracias Jorge perfecto si nos consta de que en varias oportunidades los paramédicos enfermeros de la posta de Cerro Sombrero son los que han ayudado en primera instancia a quienes accidentan en la ruta y más de alguna vez han salvado las días también hacen un reconocimiento a la gente de la posta de Cerro Sombrero igual y de todas las postas en general tanto la posta de Timaunkel como Cerro Sombrero como San Gregorio como Río Verde como la posta allá de Cerro Castillo que son gente que trabaja en primera intervención y muchas veces salvan la vida felicidades o que me ha dado un huevo en Claude Pirque muchas gracias que más este auto está en Jorge Mabón no sé si será robado con pasaje Lorenzo Soto volación Domingo Espeñeira XB Larga 2640 es un Hyundai parece no se aprecia muy bien en la imagen media borrosa pero pero nos llega el antecedente ahí ¿Cuándo empieza la repavimentación del barrio Prat? Ni idea Hola buenos días este es un llamado a las manipuladoras del colegio Río Seco que tengan más precaución al momento de preparar la comida siempre les toca la comida a los niños con pelo además dan comida fría y muchas veces no reclaman para no caer mal por favor más cuidado son niños no animales me llama la atención eso porque nunca nos llega reclamo de la comida si es verdad el paro de buses de locomoción no pasó ninguno en Capitán Guillermo de las 7 hasta las 7.30 nadie nadie discute que quieran reclamar sus derechos pero avisen dejan los estudiantes sin locomoción muchas gracias bendiciones gracias a usted que mal está la cosa es más imputable una señora que vende cosas en la calle que un traficante por favor señores carabineros no molesten tanto los pobres vendedores ambulantes dejen que ganen su platita honradamente frente al paravero de los buses rurales existe un estacionamiento y afuera tienen unos postes de fierro será legal eso muchas gracias si lo autoriza la municipalidad es legal que no maten al puma el pobre debe tener hambre no si la idea no es matarlo la idea es bajarlo y entregarlo su hábitat nuevamente ya las siete perdón ocho cuartos vamos con luis garcía unea móvil también cómo está luis buenos días cómo está jorge buenos días para informar sobre un incendio que afectó un vehículo durante esta o los primeros minutos de este día esto ocurrió en el sector de la prolongación capitán guillermo donde un automóvil quedó completamente destruido por el accionar del fuego hasta el lugar fue despachada una unidad de la tercera compañía de bomberos quienes trabajaron para sufocar las llamas que se propagaron a casi la totalidad de la carrocería y también parte del motor a raíz de lo anterior bomberos debían intervenir para evitar que se propague a la vegetación existente en el lugar el fuego que en un momento se hacía bastante fuerte por instrucción de carabineros concurrieron peritos del cuerpo de bomberos para efectuar lo que es la investigación y poder determinar si es que existe o no la intervención de terceras personas en este incendio que afectó un automóvil durante la noche de ayer eso es lo que podemos informar con respecto a esta situación Jorge referente a este incendio vehículo registrado en el sector de la prolongación Capitán Guillermo sector alto de Punta Arenas no está abandonado ¿no? no, desconocemos al momento esa información ok, perfecto me parece robado no sería así ya, perfecto gracias Luis nos vemos chao, hasta luego cuando se arreglará la infraestructura de ingeniería de la UMAC tú entras y no sabes si estás afuera o adentro muchas gracias hola quiero dejar mi queja a la municipalidad y las personas que tienen lleno de vehículos en Capitán Guillermo con circunvalación un poco más arriba familia conocida que haga algo la municipalidad da mal aspecto y no dejan subir ya que están en plena vereda también en la población Chaparro pasaje Pedro Zambelich lleno de vehículos en desuso hasta cuando gracias y saludos vamos a ir con la otra unidad móvil esta hora de la mañana con David Pérez David te estamos escuchando con la información adelante con eso si Jorge continuamos esta mañana nos hemos trasladado hasta el cementerio municipal Sarabrao donde estamos viendo ya la palabra de los capellanes de la iglesia evangélica en este minuto iglesia católica que se encuentran presentes aquí en este recordatorio que le realizan a los mártires y caídos de la institución de carabineros en este mes aniversario 92 de la institución de seguridad mientras vemos este acto solemne en un costado estamos mostrando parte de la banda de la armada de Chile quienes se hacen presentes en este acto solemne que se realiza hasta ahora partiendo desde las 8 de la mañana esta romería por parte de la prefectura de carabineros de Magallanes mientras vemos autoridades también el general Roberto Machuca general de la prefectura jefe de la prefectura de carabineros de Magallanes distintas autoridades aquí durante esta mañana también los presentes arreglos florales en memoria de los mártires de la institución aquí el mausoleo de carabineros instaurado aquí en el cementerio municipal Sara Brown quedamos con imágenes mientras podemos escuchar parte de ahora la palabra del capellán de la iglesia católica vamos a escuchar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén es altamente emotivo servir a Chico bueno es parte de lo que está ocurriendo al interior del cementerio municipal Sara Brown a esta hora con la romería de carabineros con motivo de su aniversario que se eleva ya el próximo sábado gracias David Diego Álvarez en cámara 8 con 19 por favor que la corporación municipal se haga presente y repare calefacción de las salas de la escuela Manuel Bulnes varios días no ha llegado ese reclamo hola buenos días ayer a las 2 de la tarde a mi hijo se le olvidó la estucha delante al lado del chofer la línea 300 como a las 2 de la tarde era un joven del chofer colegio experimental creo que si se puede ayúdenme ya que quiero saludar a los del Poli Damianovic ya que siempre me atienden bien y felicitarlo a los del Sambo porque yo sufro de confusiones y siempre llegan al tiro dice siempre hay que agradecer ah por supuesto feliz doméstico que tengo un lindo día gracias por la paciencia gracias a usted también por el saludo que pasen máquinas manantiales del colegio darme una hacia arriba y que lo mantengan en buenas condiciones autoridades pónganse las pilas de una vez gracias buen día oye agradezcamos por favor agradecer a los que pasaron máquina ahí en el cruce de San Martín y el camino al canil también quedó impecable tanto el cruce de San Martín como el camino al canil quedó impecable así que de verdad muchas gracias a quien corresponda pero de verdad muchas gracias porque ya estaba mal listo aquí es Héctor Pedro Aguirre Cerda ya pasaron a buscar la basura como siempre listo están trabajando entonces ya pasaron por la Calibaña tempranito dice que sería pasar el aviso que tengan buena semana que es lo que es esto la reina media docena tres mil una docena cinco mil a picarones envíenmelo después a las nueve nosotros ahí se lo pasamos no hay problema altercado de mujeres ah sí bueno esto ya lo lo vimos ya en en redes sociales ayer hola muy buenos días mucha felicidad en el día ya perfecto bendiciones muy buena semana perfecto ¿dónde están haciendo los cursos para ser pastor evangélico? me quiero forrarles nuevamente ayer en la pavimentación de Pedro Borges constructora Virisi los trabajadores comiendo en la calle por favor los fiscalizadores sanitarios que se hagan presente de una vez por todas las instituciones que reciclan deberían realizar más a menudo la limpieza de los depósitos ya que fui ayer a Costanera a dejar plástico y lata que son de Rotary y están llenos y los depósitos de vidrios de Unimar te pertenecen a cuan y quem están llenos tenían un carro extra de botella deberían tener más depósitos en la ciudad para aumentar el reciclado Andrés está en línea ¿cómo está Andrés? hola buenos días Jorge hola hola te escuchamos voy a hacer una sugerencia sabes que definitivamente acá en Punta Arena seguimos pensando cómo pueden los chicos aquí en de los ocurrentes se les puede dar la famosa idea de hacer una ropería en el cementerio de Caraguileros argentinos que se supone que son las personas que ponen orden a las 8 de la mañana cierran a las 7 y la avenida 1 en media faja y no piensan en el resto de la ciudadanía o sea yo está bien que hay que celebrar a los partidos así que tanto mártir era de Carabineros pero sin desmerecer por supuesto pero no sé igual que los famosos desfiles realmente de los días de semana cómo no va a haber alguna alguna otra parte donde poder hacerlo qué sé yo o buscar una hora adecuada ese es mi regalo me acostumo a hacer este tipo de comentarios pero de repente esto es llena gracias Jorge perfecto Andrés que te vaya bien caballos en prolongación capitán Guillermo justo en la curva cuidado dice perfecto arriba de las parcelas auto abandonado en calle Isla Nadalino entre Pedro Bar en Puerto Bar y Josevio Lillo contacto abierto móvil en medio de la calle marca forma velo fiesta antiguo de color blanco patente papa uniforme PU 6706 y está con el contacto abierto mira en Isla Nadalino entre Puerto Bar y Josevio Lillo es un for fiesta blanco ok perfecto carabineros solo cumplen con las instrucciones de parte de la municipalidad para sacar a los vendedores ambulantes de las calles recordar que estos vendedores a veces no cumplen con las normativas vigentes y permiso respectivo y no generan tampoco boletas de venta no es culpa de carabineros ellos solo cumplen las órdenes que más que otra cosita feliz cuídese ah perfecto muchas gracias el domingo radio el pingüino entrevistó al Seremia en Servio y le dice por qué motivo no arreglan el puente de Frey los fierros sueltos dijo lo pueden arreglar como no lo pueden arreglar porque no sabía a quién corresponde el puente diciendo que no es tanto y insólita la respuesta también del Seremia dice el homenaje a carabineros no es romería porque es el inicio de la mañana es una diana romería es un homenaje de tipo religioso en la noche después de las 20 horas cuando sea el ocaso soy amigo el apoderado el niño Jesús ya quedó afuera de la milagrosa en un sorteo Jesús cursa primero medio ahora quiero presentar a los diputados Bianchi y Boric si han podido ayudarlo a volver a la milagrosa y revertir las consecuencias de tan injusto proceso de admisión escolar muchas gracias la corporación dijo que en el colegio tiene que hacerse cargo del arreglo de la calefacción porque ellos no tienen plata hola buenos días un feliz santo ya a los padres que van a llevar a sus niños a la escuela de Sarah Brown que cuando dejen a su hijo que retiren de una vez no se queden chateando estacionados ¿cómo está? espero que muy bien saber quiero hacer un alcance reclamo o no sé cómo llamarlo si yo soy una trabajadora que todos los meses me descuentan 7% de mi sueldo para salud o sea FONASA tengo clase D ¿por qué cuando llego a ocupar la salud pública ya sea una vez al año o menos ¿por qué tengo que sí o sí volver a pagar? además que los delincuentes que llevan los carabineros son atendidos primero que la gente que se saca la mugre trabajando y paga mes a mes en forma obligada a mi parecer es injusto yo doy gracias por la salud que nos ofrecen nuestros médicos consultores y hospital públicos porque en Santiago si es un asco la atención pública gracias por leer mi mensaje ¿qué pasa con las alarmas que colocaron en la población específicamente en el loteo del mar se activan por mucho rato además de ese ruido molestoso nadie hace nada y acá hay muchos vecinos que si no han dado el botón de pánico cuando realmente pase alguien o algo nadie se va a dar cuenta ya que se activan a cada rato complicado eso es como el cuento del lobo ¿no? es como el cuento del cuidador de ovejas y el lobo que tengan un lindo día muchas gracias hola buen día por favor ríen las filtraciones de agua que tiene el cementerio por la calle Bilbao perfecto ya perfecto muchas gracias que tengan que se dan a hacer un alcance en la calle Boliviana y Chiloé existe un paso peatonal de los colectivos pasan por alto justamente existen dos colegios en ese sector la calle Bernardo Higgin y el colegio francés jamás respetan ese paso será porque falta pintarlo o simplemente están esperando una desgracia si habría que pintarla yo creo esa sería la solución ya muchas gracias me envían la palabra romería viene de Romero nombre que se designa a los peregrinos que dirigen a Roma y por extensión a cualquier santuario es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación en carros enclanados carrozas caballos a pie que se dirige al santuario o ermita de una virgen o un santo patrón del lugar situación normalmente en un paraje campestre o montaña a veces no es necesario que sea todo un viaje sino que una fiesta dure todo un día una mañana o una tarde ya entonces está bien por el concepto lo que está haciendo carabineros es una romería ¿por qué? porque se significa romería viene de Romero que cuando los peregrinos van a Roma y no dice horario entonces es una romería lo que está haciendo carabineros gracias por la aclaración de nuestro auditorio muchas gracias ¿qué más? lamentable por el compadre que habló no tiene nada de patriotismo ese habló de los desfiles habló de la romería contacto abierto no no ese no es chileno muy bien la opinión de nuestros auditores la semana pasada fui a la oficina de la oficina de Lautaro Navarro no había ningún ejecutivo pero me atendió un señor Sepulveda que no tenía nada que ver con el área pero me atendió muy bien muy amable y me aclaró todas las dudas ojalá todos fueran igual no recuerdo su nombre ya que era como Darwin o por el estilo perfecto calle Manantiales sería mejor que esté lleno de hoyos porque al repararla se transforman pistas de carrera aprovechando el espacio que todos reclaman sugiero al motel que está por el Colón llegando a Centeno que la roja está muy desteñida y nos confunde a los que tenemos descuento ahí dice ¿cuánto le descontarán? felicitar a la gente del Áreas Verdes por la labor que cumplen soy vecino del Parque Basural Ramón Rada y se la adhice mucho por acoger la basura que tiran los vecinos y automovilistas Parque Basural mire como le están llamando ya ¿qué más? hola Jorge buenos días oye como te decía te dije en alguna oportunidad yo soy taxista y de repente me paro en el hospital oye pero es impresionante como la gente sale caminando en el estacionamiento de mi nuevo válido tan milagroso puede ser eso ayer había una señora que traía a su a su papá y tuvo que estacionarse lo más lejos porque los estacionamientos estaban ocupados y tuvo que buscar la silla y todo el cuento pero después cuando salió la persona donde estaba el estacionamiento ocupado caminaba normalmente por eso te digo que milagroso 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 claro dice el amigo ahí ahora ojo que la discapacidad no solamente es física también hay discapacidad intelectual y una persona que tiene discapacidad intelectual y puede caminar perfectamente igual es discapacitado entonces a ver cuando ocurre una situación como esta que tiene que hacer el amigo ahí mirar el parabrisas del vehículo ¿por qué? porque la persona que se estaciona en un espacio para discapacitados debe dejar su carnet de discapacitado adelante en el parabrisas y eso significa de que está autorizado si no está el carnet está cometiendo una infracción un pequeño consejo ya regresamos para ganar este partido si necesito el mejor internet los que somos movistar tenemos vibra mejor internet con smart wifi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad si eres cliente verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada vibra movistar mejor internet movistar elige todo circular ya 8.32 gracias por seguir en la sintonía también muchas gracias buen día ya que empezaron las clases el curso octavo año de la escuela Manuel Buni sin calefacción donde está la corporación preocúpense de los niños ya viene el tiempo malo por favor cuarto reclamo que nos llega a esta hora de la mañana por la calefacción de la escuela Manuel Gulles recuerda el poste de luz que fue a mostrar el móvil la semana pasada en Arauco con Pérez de Arce hoy amaneció el tirante de fierro desparramado en plena curva junto a la imagen pero fue ese mismo que mostró David el otro día porque David estuvo en la mañana decirle al famoso Andrés que llamó que no hable tonteras una vez al año celebramos aniversario reclama que tome otra calle y punto reclaman por todo ayer fuimos con mi señora unimar sur y mientras hacíamos nuestras compras apareció uno de los hermanos involucrado en el robo y dueño de la casa de la Nelda Manicuchi donde ocurrió el homicidio otra vez andaba robando los guardias le dijeron que devolviera las cosas sustraídas las entregó y en el momento de retirarse botó el computador de las cajas que está esperando que está esperando la justicia Dios mío gracias saludo dice ya vamos a ir nuevamente a la unidad móvil con David Pérez que está a esta hora ya con nosotros te estamos escuchando David si nos encontramos en las afueras del cementerio Sara Brown de Punta Arenas donde se ha realizado en este mes aniversario la institución de carabineros esta romería en honor en homenaje a los mártires caídos de la institución nos encontramos con el general de la prefectura de carabineros de Magallanes Roberto Machuca para comentar respecto a este sentido homenaje que se realiza aquí en pleno cementerio de la capital regional que tal muy buenos días muy buenos días bueno usted lo dijo esto es tradicional más allá de lo que pueda indicar nuestras costumbres tenemos el convencimiento que hay que hacerlo porque es la oportunidad de poder recordar a los caídos a los que dieron la vida por el resto yo le pido también un poco la disculpa a la gente si los cuatro minutos que tuvimos que contener un poco el tránsito va a poder entrar ocasión alguna molestia pero lo hicimos bastante breve nos quedan algunas actividades relacionadas también con nuestro medio aniversario la estaríamos finalizando el día 27 el sábado de la mañana y con eso estaríamos ya concluyendo todas esas actividades hoy día por cierto también nos acompañaron parte de la civilidad de esta ciudad emocionado por cierto porque son fechas importantes tenemos que recordar por siempre y en forma permanente a la gente que dio todo inclusive a su vida por el resto general veíamos también a cabellanes de la iglesia católica de la iglesia evangélica también involucrados en un sentido también homenaje que tuvo un lado religioso por cierto ellos están acompañando todos los años por lo tanto no es ninguna novedad la verdad que ya la invitación a lo mejor está de más porque ellos con el mayor de los gustos siempre nos están acompañando también parte de carabineros en retiro también que es importante se les rendía también homenaje estaban presentes hubo oficiales en situación de retiro personal del círculo de suboficiales de esta ciudad también en esa misma condición por lo tanto ellos saben y lo hacen con gusto por estar acompañando en esta actividad el día de mañana nos va a tocar a nosotros y por cierto que vamos también a nosotros en esa condición a acompañar en ceremonias tan importantes como esta finalmente yéndonos un poco al lado de lo que se ha visto los últimos días semana santa ¿cómo se vio el fin de semana general? ¿cómo lo ve? plantea el nivel en materia de seguridad aquí en la región de Magallanes bueno hacer un poco un llamado aprovechando esta instancia ustedes saben que hubo más de 20 personas fallecidas que es lo más lamentable también hubo un crecimiento en cuanto a la accidentabilidad y en cuanto a la cantidad de lesionados sin embargo también tuvimos la oportunidad de poder debutar una nueva herramienta que tiene que ver con el narcotés y eso lo hicimos el jueves de la noche hubo resultados por cierto que esto lo que persigue es a garantizar y asegurar de que las personas tanto conductores como peatones puedan salir tanto de día como de noche un poco más tranquilos ustedes saben perfectamente cuáles son las consecuencias de las cuales una vez ya producida no hay nada como poder revertirla por lo tanto estas medidas preventivas que se están aplicando por cierto a lo mejor novedosas y que en algún momento también ocurrió con el narcotés tienen que tener un efecto yo quiero aprovechar también a ustedes como medios de comunicación que nos ayuden porque esperábamos tener cifras un poco más favorables eso no aconteció por lo tanto en el próximo fin de semana largo espero también contar con el apoyo de ustedes para poder disuadir prevenir y tener a la gente convencida de que ellos tienen que tomar acciones preventivas efectivas de tal forma ellos puedan tener también la seguridad de que su integridad física va a estar garantizada General se hablaba de una baja de alrededor de 30 funcionarios que habrían dentro de la región ¿cómo se mantiene respecto a eso? ¿sería cierto? no, no son 30 son menos y la baja se produce porque hoy día la institución tiene que priorizar los problemas policiales donde mayormente se concentran si bien es cierto aquí los hay hay otras ciudades que tienen problemáticas mucho mayores en virtud de eso la institución lo que hace es concentrar los mayores esfuerzos en aquellas ciudades o lugares donde se requiere acrecentar la dotación de carabineros yo espero que a fin de año esto tenga a normalizarse no es una situación con la ciudad ni con esta guarnición sino que es un tema país y por lo tanto nos afecta a lo largo de todas las unidades policiales yo tengo que estar conteste con lo que está pasando en otras ciudades donde comisarías prefecturas tienen una dinámica y una problemática mayor a esta entonces lo que aquí queda es aceptarlo entenderlo y empatizar con ellos también general muchísimas gracias gracias a ustedes ahí estaba el general de la prefectura de Magallanes Roberto Machuca hablando con nosotros en exclusiva en esta mañana para Pingüino Radio Jorge bueno si deje la invitación cursada también para que venga la radio nosotros en varias oportunidades hemos tratado de invitarlo y no hemos tenido respuestas así que siempre los micrófonos de la radio están abiertos ahí para él para que puedan ir a conversar y aclarar algunas dudas que tenemos también gracias David buena mañana ahí está ya buen día dice gusto saludarlo y saludar a la gente que le informó de mal estacionado el vehículo que denunciaron por abandono es mío quedé en pana no sé si será algún vecino pero lo dudo porque más de una hora no dejé mi auto y yo vivo a media cuadra solo que tomé desayuno y fui a buscar mi auto pero me extraña que sea un vecino el Domingo Espiñeira Corsa Negro ah perfecto muy bien ya pero ya sabemos qué sucedió con el auto quedó en pana y a su dueño ya lo fue a buscar consulta qué tan legal es manejar con Uber a ver ya que los del tránsito se están haciendo en la América en el aeropuerto sacando partes a vehículos particulares a ver los Uber son ilegales el Uber todavía no está legalizado en Chile los únicos que están autorizados para transportar pasajeros hacia el aeropuerto o desde el aeropuerto son los taxis y hay unos taxis concesionados en el aeropuerto que son taxis de turismo pero los Uber no son legales a este caballero el que le molesta a este caballero el carabinero mejor le debería darle gracias a Dios por un día de aire que respira un poco más de respeto con carabineros señor buenos días hola buen día la posibilidad de compartir el número de denuncia para los vehículos abandonados o con quien me puedo comunicar de antemano muchas gracias yo le voy a dar el número de aseo y ornato ya que es el 200308 pero no sé si van a tener respuesta respecto a los autos abandonados en la vía pública me envían los picarones después de las 9 nos envía este datito y yo ahí con mucho gusto se lo paso de principio de año no hay directora en el colegio si si hay directora hay una directora subrogante me escribió para decirme que ella está encargada de lo que es el establecimiento educacional pero hay directora ya irán a mandar a carabineros a sacar a los vendedores ambulantes de Frey con independencia ayer le pregunté al Ceremia de la vivienda respecto a ese tema ojalá que en este medio aniversario el canabineros les dé una vuelta por la plaza general Bernal es por último para que los nuevos funcionarios la conozcan en una de esas hacen algún operativo y hermosía y arranan juegos infantiles pero recuerdo que en mi infancia hacían operativos cortados en el pelo ventistas esta banda institucional ahora no pasa nada buenos días en calle general del canto población de mirantajo la calle está muy mala pasan camiones cada vez y peor varias veces punto de producirse accidente gracias respecto al botón de pánico si funciona en la zona franca hay una señora con botón de pánico por agresión de parte de la supervisora de aseo y la víctima tiene un botón de pánico conectado con carabineros a ver el otro día me llamó una señora que tiene un problema con su ex marido y ella tiene un botón de pánico y ella iba por la plaza de armas caminando y vio que a la distancia estaba su marido que es lo que hizo ella apretó el botón de pánico y no apareció nadie no apareció nadie entonces eso le dice lo que le extraña porque de que sirve el botón de pánico me dijo si yo estaba en pánico apreté y no pasó nada te escribo para comentar que los inmigrantes ayer había por lo menos más de 100 personas en la oficina de inmigración tratando de sacar documentación para trabajar ¿qué hacen mientras tanto? no tienen trabajo están con sus pequeñitos y sin vivienda y siguen llegando más ¿qué pasa con la autoridad de la ciudad no tiene trabajo para darles prácticamente los últimos que han llegado viven en el aire o del aire muchos son personas educadas y preparadas aquí no hay oportunidad para ellos me admiraba de una casa que vendía en Yapus 60 millones de pesos que es para la solución habitacional que vieron las familias pertenecientes al 40% esto en Condel con Frey creo que es una burla al gobierno y las familias que realmente lo necesitan no para gente que se aprovecha del sistema póngale un calificativo como oveja negra o que yo qué sé yo es una burla gracias dice claro le entregaron la casa ahí en la villa a Condel y de ahora la están vendiendo aquí nadie respeta los pasos peatonales los conductores metidos en su celular no hay fiscalización con el transporte público esto menor y mayor qué más buenos días me dice aclarar que en calle Chiloé con Boliviana sí se respeta el paso peatonal en toda hora sobre todo en las primeras horas porque hay carabineros de punto fijo estuve que esperar tres años para que me atiendan loculista ahora para control que me tocaba en marzo me volvieron a poner en la lista de espera y es control qué más hola Jorge con respecto al señor que habló de los desfiles y todo en realidad tiene poca cultura cívica me imagino cómo va a ser su hijo si es que lo tiene y lo segundo Jorge tengo entendido que los estacionamientos para el transitado son para personas que usan sillas de ruedas son invalidos porque se acerca a la puerta del hospital no por que tenga un problema mental sino un problema mental no podría conducir tampoco esos estacionamientos que son exclusivos para personas menos válidas sí pero la persona con problema mental puede estar acompañando porque ha pasado yo lo he visto personas que tienen esquizofrenia personas que tienen problemas de delirium pero ellos no manejan manejan a la otra persona igual son discapacitados ellos igual están autorizados para quedarse en este estacionamiento claro lo que pasa es que no hay una clasificación de la discapacidad esa sí yo se la se la compro pero total no hay una clasificación clasificar el que el discapacitado que pueda caminar que pueda desplazarse y el que no pero para todos son discapacitados todos son iguales dos gatitos han sido envenenados en Prat con Independencia cuidado con las mascotas Prat con Independencia perfecto muchas gracias hola buen día consulta si soy dueño del móvil y mi suegra es discapacitada y con su carnet podría ser un solo estacionamiento sí por supuesto siempre y cuando ande con ella obviamente ya pero si su suegra anda con usted y su suegra es discapacitada usted deja el carnet de adelante y no tiene ningún problema tienen que autorizarle que se estacione ahí ¿quién fiscaliza fuera de la clínica Magallanes por España todo mal estacionado arriba de las veredas y paso de cebra ojo el otro día 35 partes pasaron ahí hola quiero dejar un penoso inquietud fui al cementerio la semana pasada una gran pena de ver tan sucio y qué decir del abandono que se encuentran los arbolitos ¿quién se le encargaba de mantener el cementerio? los trabajadores la administración y todo ¿dónde encontraron al Puma? sector de Yauyau me dijeron pero no me dijeron ¿dónde? el tirante que está caído en el poste de Luz de Pérez de Arce es del poste de la esquina del frente eso no lo vio el reportero ah perfecto la persona en situación de discapacidad no necesariamente tiene que andar en silla de rueda hay otras discapacidades que no son evidentes si tiene el carnet de discapacidad es lo correcto el otro poste está un poco más abajo y es poste de esquina que está en la foto que sostenía el otro poste claramente solo se sostiene el tendido eléctrico peligroso quisiera decir que en la calle Brasileira Concenteno hay un hoyo bien grande y en la calle es de bajada pero no falta el que entra en sentido contrario igual la vereda de los locales que ahí están en muy mal estado autos chatarras sin motor en la avenida España Ovejero dentro duermen borrachos que la MUNI lo retire por favor ¿qué más? ¿estacionar uno detrás del otro es legal? porque la municipalidad sí puede hacerlo ¿cómo es estacionar uno detrás del otro? ah en el estacionamiento del bandejón central de independencia o sea si el otro vehículo tiene salida yo me puedo estacionar detrás pero si yo estoy impidiendo que salga ese y estoy impidiendo que salga el de atrás o del costado no corresponde pero si tiene salida no hay problema hay un poste que está a punto de caer fíjese en la estación del servicio COPEC que está ahí en tres puentes frente a Catalina me envíen una foto el poste está medio dobladito ya ¿qué más? el amigo que habló de estacionamiento de discapacitados debería informarse más hay diferentes discapacidades en la cual está la sensorial psíquica sensorial mi hijo es autista y tiene credencial de discapacidad pero camina bien pero tiene discapacidad psíquica o sea dos dedos de frente y a informarse más corrijo discapacidad psíquica física sensorial eso era ya ¿y qué pasa con el hospital viejo? más de mil millones de pesos en gastos de estudios más estudios la contraloría debe haber esto donde se fue la plata un saludo a don Lorenzo Marucis y decirle que por favor deje de quitarle la pega en la región ¿cómo es eso? gracias a la gente llenándolo por si bueno si tiene algún reclamo que hacer ahí a la gente vayan ahí a hacer el reclamo buenos días sería posible volver a repintar el cruce de José González con Bullle ¿a quién le corresponde? llevo dos años solicitando que lo pinten sobre todo por los estudiantes perfecto ¿no existe un instrumento como el narcotest o alcotest para detectar la corrupción el corruptest sería bueno varios caerían ahí perdemos valioso tiempo en escuchar a carabineros más interesante escuchar los whatsapp pero igual es interesante escuchar a carabineros para el general sobre todo necesito si alguien tendrá un juego de comedor y un sillón para regalar o que pueda vender a precio módico por favor es para una familia que lo necesita muchas gracias hay un necesito comprar una puerta exterior aprovecho pasar el dato feliz fuera de lesión muy feliz ya muchas gracias hola preparan preparan eso este año no he escuchado nada y bueno excelente día y viajes de vacaciones espero volver sin novedad muy buen programa perfecto que le vaya bien pues disfrute sus vacaciones descanse y a pasarlo bien como decían los viejos antiguos mande fruta que más el payaso que reclama por la romería carabinero debería asirse a un centro de madre a tejer a bordar para que se ventile todo lo que molesta al individuo ese parece una bisagra si no está en la puerta está en la ventana quiere hacer un reclamo en el Duoc avenida Bull el Duoc acá en Magallanes hay un mandejón para que la locomoción colectiva tome a sus pasajeros en las tardes los señores colectivos no se meten a tomar pasajeros ya que después no pueden salir pero con esto ovacionan un taco ocasiona deben ser que se lo encargo donde están los entes fiscalizadores me da impresión de que ese es LUMAC no es el Duoc es LUMAC que más que la gente que reclama por la gente que los vendedores ambulantes cuando son gente que necesitan y están ganándose la vida honradamente así deberían preocuparse de estos pendejos que andan matando a la gente y tomar mano dura con ellos ah bueno los señores taxistas del aeropuerto no nos discriminen porque el jueves 18 vino a dejar unos pasajeros desde el aeropuerto y yo cobro 10 mil pesos y hablo muy mal del sector Villa Alfredo Lorca aquel señor taxista vivimos gente de trabajo estos son los señores taxistas del aeropuerto ¿saben quién se puede reclamar con el peligro de este poste que está recargado con los cables pasaje a Tarragona general del canto tendría que llamar a Edelman ellos se encargan de las luminarias el que quiso dar cátedra de estacionamiento discapacitado que se informe mejor deja más que la duda que lo ayuda ¿qué más? hola Jorge buenos días oye un comentario en cuanto a los a la gente que se estaciona realmente en la clínica o en el hospital en este caso yo creo que habría que tener un poquito de ética porque a la larga la gente que va y no va ni a mirar la tele ni a pasear va por alguna enfermedad y por alguna dolencia los fiscalizadores carabineros inspectores iban a preocuparse de sacarle parte a la gente que está mal estacionada en lugares donde puede ocasionar un accidente y a lo mejor creo yo que tiene un poquito más de criterio perfecto la opinión de nuestros auditores a esta hora de la mañana cuando son las 8.53 tenemos tiempo todavía estamos justo ya ya a ver uno o dos más a ver yo tengo fibromialgia síndrome de Tiest pero no es una enfermedad visual hay días que no puedo moverme con mucha dificultad camino y tengo un 55% de discapacidad pero cuando puedo caminar no lo ocupo debemos ser conscientes con nuestros pares tengo tengo una casita para arrendar ah no pero ya después a las 9 le paso a su visito no hay problema con respecto a la señora que mencionaba sobre los migrantes que no tienen techo ni trabajo creo que primero hay que priorizar a nuestros compatriotas primero después del resto de la toma hay migrantes que no se no se por qué primero se atienden en casa después en el vecino y donde se renueva el carnet de capacidad en el CNADI está ahí en Calle Armando Sangüesa CNADI gracias por los llamados cuando nos quedaron pendientes le digo inmediatamente 19 whatsapp pendientes gracias por los whatsapp pero después los llamados también pingüino radio la radio informativa de magallanes somos pingüino multimedia informando y entreteniendo a toda la patagonia canal 4 televisión abierta señal 30 televisión por cable www.elpingüino.com slash tv entregamos el obituario en pingüino radio hernán rené álvarez caimapu edith oyarzún torres ambos que en paz descansen transmite pingüino multimedia bien que tengan una excelente jornada de martes nosotros volvemos a las 13 horas con la segunda edición de noticias y ya viene la mañana también que estén muy bien gracias por todo buenos días pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 95.3 590 am y triple w punto el pingüino punto com con el auspicio de la gran venta de bodega en el arte de vestir presentaron noticias am en pingüino multimedia ya llegó la nueva colección otoño invierno 2019 a el arte de vestir ven a conocer las nuevas tendencias en ropa y calzado para hombre mujer y niño de esta temporada te esperamos en todas nuestras tiendas y zapaterías y también en